Buenas tardes a todos, mi nombre es Sueli Mara Ferreira, yo soy de la Universidad de San Pablo y en nombre de la universidad yo quería dar las buenas bienvenidas a todas las personas que están participando de este primero webinar que estamos haciendo en parcería con IFLA LACI que es la sesión de América Latina y Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y empezamos hoy con la primera ponencia que es de Alicia Ocaso y tenemos por todo el mes de noviembre ponencias con expertos de distintos países y yo para empezar quería apenas relembrar a todos que las preguntas de este webinar que estamos haciendo se pueden venir por e-mail o entonces los comentarios y también las preguntas por Twitter y tienen la dirección en la pantalla, también que las personas que necesitan certificado de que estuvieron participando de este webinar, tienen hoy hasta las dos horas después que encerramos el webinar, tienen la oportunidad de mandarnos su dirección por medio de este enderezo de esta URL que también se encuentra en la pantalla. Para iniciar nuestros trabajos primero vamos a dar la palabra a Lloida que es la representante de IFLA para darnos las también las suas buenas vindas. Ahora Lloida, por favor. Bienvenidos todos. Es un placer estar con ustedes para el inicio de nuestra nueva serie de webinars en español y en portugués. Estos webinars en español que tenemos el placer de presentar como parte de la serie Conexión Global de los Nuevos Bibliotecarios, Mejores Prácticas, Modelos y Recomendaciones. Esta es una serie de webinars gratuitos acerca de temas de interés para nuevos profesionales, tomadores de decisiones y bibliotecarios en general. Estamos muy contentos de continuar trabajando para presentar eventos de calidad para nuestros colegas mundialmente y también de América Latina y el Caribe. Hace tres años que la sección de Desarrollo Profesional Continuo y Aprendizaje en el Lugar de Trabajo y la sección de los nuevos profesionales de IFLA están presentando estos webinars. Estamos también trabajando con la Asociación Americana de Bibliotecas sobre temas de interés para los nuevos bibliotecarios, asociaciones de bibliotecas, escuelas de biblioteca, tomadores de decisiones y todos los trabajadores de las bibliotecas. Ahora estamos muy contentos de aunar esfuerzos con la sección de IFLA para América Latina y el Caribe y con la Universidad de Sao Paulo para proveer esta gran oportunidad para la participación de los miembros a través de una nueva programación de webinars en español y en portugués. Mi nombre es Loida García Febo. Yo soy miembro de CPDWL y también de los nuevos profesionales de IFLA, el cual tengo el honor de haber coestablecido. También me siento muy honrada de ser parte de la Junta de Gobierno de IFLA. Les comparto saludos de los co-presentadores y presidentes de CPDWL, Ulrike Laine y Katarina Isberg, y también de la convocadora de los nuevos profesionales, Bridget Hendricks. Me gustaría dar las gracias a un equipo de estrellas, el cual ha hecho posible que estos webinars para América Latina y el Caribe sean una realidad. Sigrid Karimweiss Dutra, presidenta de IFLA-LAC, José Eduardo Santarem II de la Universidad de Sao Paulo, Ruth Elena Vallejo de IFLA-LAC y Juanita Jara de Sumar de IFLA-CPDWL, son parte de nuestro equipo. También tenemos a Silvia Cecilia Anselmi, por todo su trabajo relacionado con las comunicaciones, el sitio web, el social media y muchos detalles. Y también a Sueli Mara Ferreira, de IFLA-LAC y de la Universidad de Sao Paulo, por todo su trabajo, por las tantas horas dedicadas a la planificación, al trabajo colaborativo con los técnicos y los presentadores. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Este equipo es estelar y otra vez, muchas gracias a todos. Estos webinars serán archivados para que todos puedan verlos. Les motivo a que hagan grupos de trabajo en sus bibliotecas para verlos y compartirlos con todos. Están hechos para que nuestros queridos bibliotecarios y estudiantes de América Latina y el Caribe, podamos tener otras opciones y muchos más productos a la mano siempre. Próximamente estaremos anunciando la ubicación de las grabaciones para que todos puedan accesarlos. Muchas gracias. Nosotros agradecemos mucho a Loida, que no puede estar presente con nosotros hoy, pero ha tenido la delicadeza de mandar tu video. Ahora pasamos la palabra para Sigrid, para que muy rápidamente también den las buenas venidas, por nombre de IFLA-LAC. Sigrid, por favor. Ok. ¿Están me oyendo? Sí, por favor. Yo gustaría de desejar una buena tarde a todos y en nombre de la sesión IFLA-LAC y su comité permanente, agradecer inmensamente por la oportunidad de contar con la presencia de todos para esta actividad de hoy. Nos, de la sesión IFLA-LAC, actuamos en el sentido de promover la IFLA en nuestra región, bien como también promover la visibilidad y mayor inserción de esta región en el ámbito de la IFLA. Para esto es muy importante mantener las relaciones muy estrechas y lo apoyo mucho en intercambio con los demás grupos profesionales de la IFLA, lo que acontece hoy para realizar este webinar. Y pautadas en nuestro plano de acción para 2014 y 2015, estamos hoy realizando, iniciando, una de nuestras metas establecidas, que es la realización de la webinar Derechos de Autor para Bibliotecarios para Región de América Latina y Caribe. Cada una de nuestras metas establecidas en nuestro plano de acción, cuenta con la participación y mucho comprometimiento de todos los miembros del comité. Soy Lili y Mara, quiero agradecer a ustedes por, a través de su universidad, nos apoyar en este momento. Gostaría también de agradecer a Loida por el apoyo, promoviendo la inserción de IFLA en esta serie de webinars. También la Escuela de Documentación y Bibliotecología de la Facultad de Filosofía, Ciências y Letras y demás miembros que están junto con Celí, nos apoyando. Y agradecer también, muy especialmente, a la divulgación realizada por la secretaria de nuestra sesión, ya mencionada por Loida. Así tenemos una oportunidad muy importante para toda la región de América Latina y Caribe, de trazernos temas muy importantes y que impactan directamente en nuestras bibliotecas y junto a nuestros profesionales. Muchas gracias y aprovechen bien este momento. Ok. Muchas gracias, Sigrid, también por tu palabra. Y ahora yo, nosotros ponemos nuevamente las informaciones y explicamos cómo vamos a trabajar. Yo voy a, primero voy a pasar la palabra para la ponente de hoy, que va a hablar sobre el tema de los directos de autor y las bibliotecas, porque es importante mantenerse informado. Después de tu fala, que nosotros vamos, tenemos también la presencia aquí de Julia, de dos personas, de dos colaboradores, que es María Juliana Soto, de Colombia, y Diego Caballero, también ambos de la institución Carisma de Colombia, que trabaja mucho con la parte de derechos autorales, que son las personas que están responsables por todo el trabajo de recolectar las preguntas y los comentarios que las personas han hecho en el Twitter. Y entonces vamos a tener una sesión, una parte de preguntas y respuestas. Seguro que no podemos responder todo, vamos a responder después, pero por favor, invitamos a todos los que están participando con nosotros que envíen los comentarios para los enderezos que se encuentran ahora en la pantalla. Muy bien, entonces yo no voy a presentar a Alicia de nuevo de Uruguay, porque Loida ya ha hecho y creo que Alicia por sí misma te va a presentarla, a presentarse, ¿no? Y entonces yo paso la palabra para Alicia Ocaso para empezar tu ponencia, por favor. Bueno, comenzaré por tercera vez a presentarme. Agradezco a todos los comités de IFLA, la UFI, por haber hecho posible este evento. No lo voy a repetir porque ya lo dijeron. Bueno, para mí es un honor poder contarles cuál ha sido mi experiencia de los últimos 10 años en este tema. Mi tema hoy va a ser precisamente que puedan verlo desde otro punto de vista. Mejor dicho, de un punto de vista muy sencillo, muy de a pie. Bien, lo que les decía cuando no se me escuchaba es que ayer anoche descubrí que en el sitio web de IFLA está el discurso que pronunció la presidenta actual de IFLA, que se llama Sinika Sitida, y que es de Finlandia, y que mi intervención va a estar muy relacionada con lo que ella dijo, por lo que les voy a leer su discurso, que es muy cortito y no tiene palabras de sobra. Ella dijo, Mi objetivo durante mi mandato como presidenta de IFLA es continuar promoviendo a las bibliotecas en su papel crucial en la sociedad. Por lo tanto, he elegido, como mi tema presidencial, bibliotecas fuertes, sociedades fuertes. Creo firmemente que las bibliotecas ejercen un impacto sobre la sociedad y el desarrollo mediante el fomento de la igualdad de oportunidades y el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, y a la educación, la investigación y la innovación, la cultura y la recreación para todos. De esta manera, las bibliotecas pueden contribuir a la construcción de comunidades y sociedades más fuertes. Mi tema apoya y promueve el plan estratégico de la IFLA para 2010-2015 y las iniciativas claves basándose en temas presidenciales anteriores. El informe de tendencias de IFLA será una herramienta importante para mi trabajo, así como que ofrece opciones detalladas para que las bibliotecas de todo el mundo se posicionen internacionalmente dentro del cambiante entorno digital. Y acá viene lo que a mí me gustaría en especial compartir con ustedes. ¿Cómo se define una biblioteca fuerte? Una biblioteca fuerte, dice CINICA, se puede definir como una que tiene capacidades adecuadas para satisfacer las necesidades de información de sus usuarios. Por lo tanto, para que una biblioteca se perciba como una biblioteca fuerte por su comunidad de usuarios, necesita satisfacer criterios claves tales como estar orientada al usuario, tener personal competente. ¿Estoy yo pasando las diapositivas? ¿Sin querer? Perdón. Usted puede pasar sola. Sí, usted va a pasar, ¿verdad? Está. Muy bien. Pero un segundito. Estaba diciendo cuáles eran las características, según CINICA, que debía tener una biblioteca fuerte. Debería estar orientada al usuario, tener personal competente, constar con un financiamiento adecuado y sostenible, colecciones actualizadas y adecuadas, y equipos de tecnología de la información con conexiones a contenidos digitales, suficiente espacio. Todos esos criterios claves representan retos para las bibliotecas de muchos países. Es por eso que, en IFLA, las asociaciones nacionales de bibliotecarios y todas las bibliotecas deben actuar como promotores y defensores y portavoces de las bibliotecas, de modo que los tomadores de decisiones y los políticos y todas las demás partes interesadas, sean conscientes no sólo de los beneficios que dan las bibliotecas a la sociedad, sino, al mismo tiempo, sepan de las necesidades de las bibliotecas para poder cumplir con sus funciones. ¿Y cómo es una sociedad fuerte? En mi entendimiento, dice ella, las sociedades fuertes consisten en ciudadanos informados que participan activamente en su comunidad y promueven el desarrollo sostenible, el crecimiento intelectual y económico y político, así como el bienestar general. Una sociedad fuerte es abierta, libre y equitativa. Le da a sus ciudadanos la posibilidad de utilizar todos sus conocimientos, habilidades y destrezas en beneficio de sus propias vidas y de sus familias, de la comunidad en que viven y, por lo tanto, en beneficio de toda la sociedad. Uno de los pinares de las bibliotecas fuertes y de las sociedades fuertes es el ideal democrático de la libertad de acceso a la información y al conocimiento. Eso decía Sinica. Bueno, aparte de ser licenciada en bibliotecología, soy la presidenta actual de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay. Estoy en mi segundo periodo como integrante del Comité de Derecho Autor de IFLA. Soy la única latinoamericana que está en el comité y humildemente digo, para mí es un honor estar en dicho comité que está integrado por colegas y abogados del más importante nivel mundial. Soy integrante del Comité Uruguayo de Creative Commons. Soy también socia fundadora e integro la Comisión Fiscal de Wikimedia Uruguay y estoy en la mesa ejecutiva de la agrupación universitaria del Uruguay. Yo pertenecí durante dos periodos al Comité de Administración de Asociaciones de IFLA uno a IFLA-ALAC e integré el grupo de trabajo de IFLA que determinó cuál era el precio de la cuota para las asociaciones nacionales de bibliotecólogos. ¿De qué les voy a hablar hoy? Les voy a hablar de diversos temas para entender cuál es la participación de IFLA en los foros mundiales. Comenzaré con IFLA y la Sociedad de la Información luego Bibliotecas y Desarrollo Préstamos de Libros Electrónicos El Patrimonio Cultural ¿Qué hace IFLA para la preservación del patrimonio cultural? ¿Qué hacemos nosotros por IFLA? Iré concretamente a Derecho de Autor y lo que estamos haciendo y un leve pantallazo sobre Creative Commons y Wikimedia. Hace exactamente 11 años se realizó este evento. Era una preconferencia a la primera instancia de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información Allí estuvimos presentes por América Latina Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala, Brasil y Uruguay Para ese evento les diré lo que hicimos a nivel de asociaciones La primera fase de la cumbre constaba de dos documentos importantes una era la declaración de principios y la otra era el plan de acción Nosotros estudiamos ambos documentos IFLA hizo un estudio somero y vio en qué parte de esos documentos podíamos estar insertos esa caja de herramientas para interactuar con nuestros delegados ante la cumbre fue distribuida y nosotros nos comunicamos con las oficinas respectivas cuando fuimos a Ginebra éramos 79 países cuando fuimos a Ginebra allí tuvimos la oportunidad de sentarnos con nuestros delegados en este lugar que es el Salón de Actos de Naciones Unidas allí en estos escritorios nos sentamos con los delegados de nuestros países ante la cumbre y les explicamos mostrándoles qué era lo que nosotros considerábamos en síntesis en síntesis era que no inventaran la rueda así lo expresó muy bien Alex Birne en su último en su discurso de clausura porque me perdió en el discurso de clausura el tema central era precisamente no reinventar la rueda utilizar aquellas funciones de las bibliotecas para que habían hecho toda la vida reforzarlas dos años después se realizó en Túnez la segunda fase de la cumbre y hubo una preconferencia también en la biblioteca de Alejandría donde se elaboró un manifiesto el manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas se llamaba la sociedad de la información en acción manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas todos estos documentos ustedes lo pueden encontrar en los siete sitios web que tiene el sistema de sitios web que tiene IFLA que es realmente de una riqueza muy grande pero esto que pasó en el 2003 hace 11 años tenía su antecedente en el congreso mundial de IFLA que se había realizado en Glasgow el año anterior donde IFLA donde se comenzó a hablar muchísimo sobre la importancia de las bibliotecas relacionadas con los derechos humanos allí en una parte de la declaración de Glasgow dice IFLA proclama el derecho fundamental de los seres humanos acceder y expresar la información sin ningún tipo de restricción IFLA con el apoyo de sus socios repartidos por todo el mundo defiende y promueve la libertad intelectual como se expresa la declaración universal de los derechos humanos de la ONU esta libertad intelectual abarca la riqueza del conocimiento humano la diversidad de opinión el pensamiento creativo y la actividad intelectual IFLA afirma que la dedicación a la libertad intelectual es una responsabilidad fundamental de los bibliotecarios y documentalistas de todo el mundo expresada a través de códigos de conducta ética y demostrado mediante la práctica también del 2002 es el manifiesto de IFLA para Internet ¿en qué estamos ahora? ahora hay dos ámbitos en especial que estamos siguiendo uno son todas las actividades relacionadas con la sociedad de la información y la presencia de IFLA se expresa participando en los distintos niveles tanto en los niveles de implementación como en la creación de capacidades entre nosotros los bibliotecarios y también en el estudio de perspectivas como se ve en el informe de tendencias de IFLA y está y está participando IFLA por ejemplo en los foros de gobernanza en Internet que son algunas de las actividades que fueron identificadas en el plan de acción de Ginebra en el 2003 en cuanto a la agenda para el desarrollo la ONU está revisando los objetivos del milenio y nuevamente IFLA ha colaborado en variedad de formas desde estar allí analizando los documentos hasta informar a través de talleres y consultas públicas sobre el avance relacionado con esto tenemos que la Junta de Gobierno de IFLA en Singapur el 16 de agosto del 2003 aprobó la declaración de IFLA sobre bibliotecas y desarrollo en la declaración la declaración de IFLA sobre bibliotecas y desarrollo comienza diciendo todos estos documentos están disponibles en el sitio web ¿verdad? dice que el acceso a la información es un derecho humano básico que puede acabar con el ciclo de pobreza y apoyar el desarrollo sostenible la biblioteca es el único lugar en muchas comunidades en el que las personas pueden acceder a la información que les ayudará a mejorar su formación desarrollar nuevas habilidades encontrar trabajo poner en marcha empresas tomar decisiones informadas en materia de agricultura salud o entender qué está ocurriendo en cuestiones de medio ambiente pero más importante aún que todo esto digo tan importante como todo esto es que la ONU está negociando con sus miembros una nueva agenda de desarrollo para cumplir con los objetivos del milenio y se pretende a través de ello que todos los países mejoren la calidad de vida de las personas y está elaborando el planteamiento de nuevos objetivos a alcanzar durante el periodo 2016-2030 y IFLA a través de la declaración de Lyon que mencionó Loida hace un llamamiento a los estados miembros de la ONU para establecer un compromiso internacional utilizando la agenda del desarrollo posterior al 2015 para garantizar que todos y cada uno de los seres humanos tengamos acceso comprendamos utilicemos y compartamos la información que se necesita para promover un desarrollo sostenible y sociedades democráticas El lanzamiento de la declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo fue realizado el 18 de agosto de este año en el marco del Congreso Mundial En su punto 6 dice Por lo tanto los abajos firmantes pedimos a los estados miembros de las Naciones Unidas que reconozcan que el acceso a la información y las habilidades para utilizarla eficazmente son obligatorios para el desarrollo sostenible y que garantizan su reconocimiento en la agenda de desarrollo posterior al 2015 Esta mañana las organizaciones que habían firmado eran 409 y todos estamos invitados a que a través de nuestras organizaciones pongamos la firma en la declaración de Lyon YFLAM tiene una larga historia de creación de capacidades y de actividades de entrenamiento para apoyar el desarrollo a través de las bibliotecas es por eso que tiene un programa que precisamente se llama Programa de Acción para el Desarrollo a través de las Bibliotecas ALP El compromiso de IFLA con el desarrollo se manifiesta en talleres de entrenamiento para ayudar a los bibliotecarios a comprender mejor el papel de las bibliotecas en las actividades de desarrollo y en los objetivos del milenio se expresa en elaborar materiales de aprendizaje sobre temas afines y ponerlos a disposición de todos libres de todo costo realmente incluso no se necesita ser socio de IFLA para ello están allí en los sitios web ayudar a sus miembros a brindar servicios de la más alta calidad a través de la construcción de capacidades a nivel de las instituciones de las bibliotecas y de las asociaciones mediante el programa de fortalecimiento de las asociaciones de bibliotecarios BSLA por su nombre en inglés también IFLA juega un papel activo en la iniciativa Beyond Access que promueve las bibliotecas públicas como centros para el cambio económico y social en todo el mundo en todo el mundo existen más de 320.000 bibliotecas públicas y más de 230.000 están en nuestros países la ya mencionada declaración sobre bibliotecas y desarrollo que fue aprobada por la junta de gobierno de IFLA en Singapur el 16 de agosto del 2013 y también mencionado por Loida el reciente desarrollo de una caja de herramientas un toolkit para las bibliotecas y la agenda del desarrollo post 2015 que fue elaborada por ALP y el grupo de trabajo de IFLA para la agenda de desarrollo post 2015 En ese toolkit en esa caja de herramientas está toda una especie de manual de procedimientos de cómo podemos hacer para comunicarnos con nuestros tomadores de decisiones para poder influir cuando estén en Naciones Unidas votando la agenda para el desarrollo en los objetivos del milenio Tengo que mencionar levemente el tema del préstamo de los libros electrónicos porque si hablamos de derecho de autor tenemos que estar interiorizados de cómo son los mecanismos y es importante que sepan que en IFLA en el sitio web de IFLA pueden encontrar antecedentes resume las posiciones de los editores en los sectores de edición académica así como los editores comerciales resume las diferencias en la forma en que las bibliotecas académicas y las públicas abordan la cuestión de las colecciones digitales aborda el contexto legal para el préstamo de libros electrónicos y los principios de las bibliotecas que deben ser respetados en todos los modelos proporcionan esos antecedentes un análisis jurídico detallado del préstamo electrónico y de documentos elaborados por IFLA están los principios de IFLA para el préstamo de libros electrónicos estos principios fueron aprobados por la junta de gobierno de IFLA en febrero del 2013 y ya ha tenido dos revisiones y esto está muy relacionado con las limitaciones y excepciones que nosotros queremos incluir en las leyes de derecho de autor debido a que consideramos como principios que no pueden ser modificados el hecho de que las bibliotecas deben tener el derecho de licenciar y o comprar cualquier libro electrónico disponible en el mercado y esto es así porque hay editoriales que no le venden libros electrónicos a las bibliotecas en el mundo en el norte por lo menos las bibliotecas deben tener acceso a los libros electrónicos en términos y condiciones razonables y a un precio justo y las licencias o compras de libros electrónicos deben respetar las limitaciones y excepciones al derecho de autor presentes en la legislación nacional y una biblioteca debe tener estrategias para asegurar la conservación a largo plazo de los libros electrónicos en el catálogo de la biblioteca y los servicios de libros electrónicos deben proteger la privacidad de los usuarios esto es importante también digo como mención hubo un escándalo últimamente debido a que los libros que estaban con determinado elaborados con determinado software se enviaba información sobre quien los había leído a la casa matriz son cosas que los bibliotecarios no podemos permitir Sinita decía que hablaba de las principales iniciativas que son estas que estoy mencionando y una de ellas es el patrimonio cultural de la humanidad y por eso quiero mencionarlo aunque no esté tan estrechamente ligado con el tema ¿qué hace IFLA para la preservación del patrimonio cultural físico de la humanidad? IFLA tiene un programa estratégico de preservación y conservación que se llama PAC y un comité académico sobre preservación y conservación y tiene un programa de monitoreo para detectar en qué lugar es necesario intervenir trabaja junto con UNESCO y el comité del escudo azul para que se asegure que en esos casos el patrimonio cultural se mantenga en condiciones de seguridad en su lugar de origen también es miembro del consejo de coordinación del LAMS LAMS es bibliotecas archivos museos monumentos y sitios históricos IFLA ha elaborado directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos en el dominio público en particular para aquellos custodiados por bibliotecas y archivos y ha establecido principios de actuación en actividades relacionadas con las bibliotecas para la reducción del riesgo de desastre en caso de conflictos bélicos crisis o catástrofes naturales en caso de querer comunicarse por esto Julia Brooks es la encargada del tema en IFLA está en el sitio web y para hablar de que hace el comité de derecho de autor de IFLA en los foros mundiales en la OMPI no tenemos más remedio también que hablar de las asociaciones nacionales de bibliotecarios porque cualquiera de nosotros puede interesarle el tema y ir a su gobierno y decirle es necesario que se hagan determinadas modificaciones en la ley de derecho de autor y le van a preguntar ¿y usted quién es? cuando en realidad en cada país hay alguien hay una institución que es la interlocutora válida ante los gobiernos que son las asociaciones nacionales de bibliotecarios son asociaciones con un enfoque nacional es decir tienen miembros de cualquier lugar de su país y apoyan a la profesión en todo el país esta categoría también incluye a las asociaciones especializadas en un tema por ejemplo jurídicas que funcionan a nivel nacional y son los portavoces de la profesión ante los gobiernos nacionales yo tuve el privilegio de trabajar en como delegada de América Latina digamos como integrante de América Latina cuando se recategorizó el pago de la cuota y quiero decírselos aunque sea sigue vigente pese a que fue hace 10 años y quiero decírselos para desmistificar un poco este tema en una gráfica que les mostraré a continuación se categorizan a las asociaciones según sus gastos operativos es decir cuánto gastan por año las asociaciones dichos gastos determinan el monto de la cuota los votos asignados en la asamblea y el registro gratuito a comités que varía de acuerdo al lugar que se ocupen las bandas automáticamente se integra se integran dos comités uno es el comité de administración de asociaciones y el otro es el regional si es que corresponde por ejemplo en nuestro caso América Latina las franjas van de 10.000 euros a 10.000 millones de euros esa es la situación de las asociaciones de bibliotecarios las asociaciones nuestras latinoamericanas están todas casi todas casi todas no me atrevo porque no lo conozco pero casi todas están en la primera en la última franja digamos en la de gastos operativos inferiores a 10.000 euros por lo tanto lo que tenemos que pagar son 236 euros por año y tenemos opción a 10 votos mi asociación hace hace muchos años que está asociada es importante estar asociado además porque a través de las asociaciones son quienes tienen el derecho a votar en las elecciones de IFLA que son elecciones postales y bueno y con eso estamos determinando quien nos está liderando en cada momento les quiero mencionar solo mencionar los programas estratégicos de IFLA para ubicar al comité de derecho de autor IFLA ha determinado como programas estratégicos el programa de acción para el desarrollo a través de las bibliotecas ALP que les mencioné el comité sobre derechos de autor y otros temas legales CLM el comité sobre libertad de acceso a la información y libertad de expresión FIFE el comité sobre estándares tan importantes para que nuestras bibliotecas tengan el nivel de excelencia que deben de tener el programa estratégico de preservación y conservación PAC y el programa estratégico UNIMARC que trata sobre el mantenimiento del formato MARC y ahora vamos a plantearnos un tema que contemple limitaciones y excepciones al derecho de autor que favorezcan a las bibliotecas y los archivos en la era digital ¿por qué? ¿por qué? porque la razón de ser de las bibliotecas y los archivos es proporcionar acceso a la información en cualquier formato que ésta adopte sin fines de lucro ni prejuicios esa es la razón de ser nuestra la tecnología digital ha cambiado el mundo y las leyes obsoletas están impidiendo que las personas y las sociedades se beneficien de esos cambios por eso debe ser modificada la ley de derecho a autor las bibliotecas y los archivos sirven al público promoviendo la alfabetización facilitando educación e investigación alimentando la creatividad y la innovación cerrando brechas en el acceso a la información salvaguardando la historia y la cultura educando sobre derechos de autor conectando a las personas a los servicios públicos esenciales y a perspectivas de empleo todo esto que hacen las bibliotecas hoy está en peligro porque al tiempo que las reglas que favorecen a los titulares de los derechos de autor han aumentado a través de tratados globales que vinculan a las legislaciones nacionales las reglas para las bibliotecas y archivos que son quienes permiten el acceso a la información se han quedado estancadas el resultado es un sistema de derechos de autor que profundiza las diferencias en el conocimiento público y en las habilidades y destrezas crea vacíos permanentes en el registro histórico y evita que la información creada hoy esté disponible para las generaciones futuras estos son los tratados firmados durante el último siglo sólo el tratado de Marrakech del 2013 está cejado favorece al usuario todos los otros no han no han aumentado para nada el acceso a la información sino que han tenido en cuenta sobre todo a los dueños de los derechos un tratado de la OMPI ¿por qué haría que las leyes de derecho de autor tuvieran en cuenta los adelantos generados en la era digital? lo haría de esta forma estableciendo estándares internacionales básicos garantizando la igualdad de trato de los recursos digitales protegiendo la capacidad de adquirir y prestar las colecciones digitales salvaguardando nuestro patrimonio cultural y científico y liberando a las obras huérfanas estableciendo estándares porque hoy por hoy las legislaciones de todos los países no cuentan con una sola ley de derecho de autor sino que son un sinnúmero de leyes que abarcan distintos aspectos de la ley del tema y realmente ni siquiera los más expertos se sienten cómodos ante la complejidad además en algunos países el rol único único en el sentido de especial que cumplen las bibliotecas y los archivos no se reconoce en absoluto y estas políticas contradictorias crean ambigüedad jurídica y promueven las desigualdades en el acceso a la información entre los países pobres y los países ricos este instrumento introduciría normas globales básicas para las funciones de las bibliotecas y archivos y permitirían a estas instituciones la cooperación a través de las fronteras todo lo que hemos conocido como funciones razón de ser de las bibliotecas hoy por hoy están en juego además se garantizaría la igualdad de trato entre las colecciones digitales y las colecciones en papel los editores comerciales suelen imponer normas de licencias y limitaciones sobre los materiales digitales que no se aplican a los formatos tradicionales estas son las medidas de protección tecnológica que son candados digitales o aranceles que restringen la utilización el futuro es digital eso ya lo sabemos pero algunas bibliotecas están legalmente impedidas incluso de la posibilidad de comprar libros electrónicos de los editores para prestarlos en Lyon en una de las conferencias se mostraban los nombres de las cinco principales editoriales que no le vendían a las bibliotecas sencillamente no le vendían porque las prestaban ahora en Europa está en vigencia la campaña por el préstamo el préstamo de libros electrónicos y salió el canon por pago por préstamo digamos por suerte nosotros en esta parte del mundo todavía no tenemos esto y tenemos que tratar de que las bibliotecas puedan seguir prestando sus libros en forma gratuita IFLA dice en ese momento este instrumento aseguraría que a las bibliotecas no se les niegue la oportunidad de comprar o prestar libros disponibles en el mercado científico salvaguardando nuestro patrimonio la información que creamos o descubrimos hoy se convierte en el conocimiento colectivo de las generaciones futuras pero en muchas partes del mundo los documentos que integran este patrimonio de la humanidad están desapareciendo ya que las bibliotecas y los archivos están legalmente impedidos de preservarlos digitalmente este instrumento que estamos pidiendo a la OMPI que lo genere aseguraría que las bibliotecas y archivos legalmente puedan salvaguardar todos los materiales tanto los creados sobre papel como los nacidos digitales y liberando a las obras huérfanas son decenas de miles de obras de gran valor histórico y educativo que se mantienen en las colecciones pero no están disponibles para el público debido a que el autor o el titular de los derechos no puede ser identificado este instrumento facilitaría a las bibliotecas y a los archivos que pudieran poner a disposición las obras huérfanas con fines de beneficio social bueno ¿cómo interactuamos con nuestros gobiernos para que mandaten a nuestros delegados ante la OMPI en la elaboración de este documento? tenemos que estar en contacto con nuestros delegados a través de nuestras asociaciones nacionales en las últimas reuniones la situación ha sido de estancamiento total ya que el mundo desarrollado sobre todo la Unión Europea Estados Unidos y Japón en contraposición a América Latina África Asia se han opuesto a la elaboración de este instrumento está todo perdido está todo conversado no es así precisamente porque es la mayor parte del mundo y de un mundo muy especial que somos nosotros los que queremos esta herramienta así que se va a seguir trabajando ¿cuál sería el objetivo de las limitaciones y excepciones al derecho de autor que favorezcan a las bibliotecas? el objetivo es encontrar el equilibrio entre el legítimo derecho del autor a percibir una remuneración por su trabajo por su obra y el legítimo derecho de hombres mujeres niños niñas y adolescentes de acceder a la cultura a la enseñanza y al conocimiento ahora muy muy someramente les contaré un poco en que estamos en estos dos proyectos hermanos que son Wikimedia y Creative Commons en Uruguay Wikimedia como ustedes saben es la comunidad internacional encargada de llevar adelante la enciclopedia Wikipedia así como otros múltiples proyectos todos generando conocimiento libre y compartido Wikimedia cuenta con un capítulo en Uruguay que ha desarrollado actividades en el ámbito de la educación y convenios con el Estado para la liberación de contenidos es una organización hermana de la comunidad de bibliotecarios y a lo largo de los años ambas comunidades han desarrollado proyectos conjuntos en muchos países para la digitalización de acervos y la liberación de contenidos además de editatones que son jornadas en que nos juntamos para hacer ediciones y talleres la disponibilidad del dominio público es otra de las áreas de trabajo en común y algunos de estos proyectos comunes se pueden consultar en en esta dirección web que es de GLAM ¿qué es GLAM? la iniciativa GLAM es galerías bibliotecas archivos y museos y también incluye los jardines botánicos y los zoológicos esta iniciativa ayuda a las instituciones culturales a compartir sus recursos con el mundo a través de proyectos de colaboración con editores de Wikipedia experimentados con respecto a Creative Commons Creative Commons comparte con la comunidad internacional de bibliotecarios el objetivo de universalizar el conocimiento y la cultura desde el comienzo el equipo de Creative Commons Uruguay ha trabajado en estrecha cercanía con la comunidad de bibliotecarios a través de charlas y talleres sobre licencias Creative Commons dominio público derecho de autor y excepciones al derecho de autor para bibliotecas durante el 2014 realizamos en coordinación con los capítulos de Creative Commons de Colombia y de El Salvador un curso online abierto llamado ABC del derecho de autor para bibliotecarios de América Latina las licencias Creative Commons son fundamentales para legalizar el trabajo actual de los bibliotecarios y por qué digo esto legalizar porque cada día en las bibliotecas cometemos delitos penales incluso según la legislación uruguaya penales que nos podrían llevar de tres meses de tres meses a tres años de cárcel por prestar libros por ejemplo Creative Commons y las bibliotecas en particular las licencias Creative Commons son importantes para la creación y administración de repositorios institucionales de acceso abierto y para la gestión de colecciones digitales de todo tipo en estos casos las licencias permiten eliminar las restricciones de derecho de autor que dificultan la circulación de los materiales el movimiento Creative Commons está dentro de la ley del contexto de la ley de derecho de autor y por eso estamos juntos tratando de hacer las modificaciones para ajustarlo a las necesidades de nuestra época bueno los contenidos de estas de estas de estas diapositivas pueden ser reutilizados los contenidos del sitio web de IFLA que fueron utilizados en esta presentación están bajo licencia Creative Commons atribución 3.0 del mismo modo que los logos de Quick Inmedia Uruguay y Creative Commons Uruguay esta presión es bueno muchas gracias muchas gracias Alicia por tu ponencia desde Uruguay encantada de oír todos sus conocimientos sobre derechos de autor y te quería decir para las personas que a las 15 horas nosotros teníamos 449 te escucho muy bajito si yo voy a intentar hablar un poco más alto pero yo digo que a las 15 horas de hoy nosotros teníamos 449 personas conectadas y volviendo tu webinar muchas gracias y parabéns Alicia también tenemos muchas participaciones de de las personas en Twitter y yo voy a poner nuevamente ahora la 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 dirección para que las personas que quieran mandar preguntas lo hagan la pantalla se va a poner la dirección de lo web medio de Gmail que puede mandar sus preguntas o entonces hacer comentarios a partir de Twitter bueno pasamos ahora la palabra para las dos personas que están muy graciosamente con nosotros directamente de Colombia que es María Juliana y Diego caballero de la organización de Colombia para que hagan las para que hagan la moderación y que pasen para Alicia las preguntas que tiene ya recibido Juliana por favor con la palabra hola ok disculpen se nos ha entrado un poco el sistema acá la pregunta es cuáles son los puntos fundamentales que se están discutiendo en este momento en la OMPI sobre el tratado internacional del que ha hablado Alicia como me imagino que si para hacer opciones a bibliotecas imagino que la persona quiere saber exactamente los puntos concretos IFLA elaboró un borrador de tratado sobre limitaciones y excepciones al derecho de autor que favorezcan a las bibliotecas y los archivos en la era digital y ese documento se presentó a las oficinas de derecho de autor de América Latina y el Caribe en Uruguay en el 2010 trata 12 ítems que van desde que incluyen incluyen digamos el documento puede ser consultado en el sitio web de IFLA bajo las actividades secciones ahí en derecho de autor ustedes ingresan y allí van a encontrar el documento incluso en el último congreso en Lyon se estaba viendo que habría que incluir alguna excepción más relacionada con test and data mining incluso el grupo africano había sugerido que se incluyeran las traducciones son diversos y van a ver ustedes en los próximos webinars que organizó la sección de América Latina y la USPI van a ver todos los detalles técnicos relacionados con ello en qué está la situación está realmente estancada pero no hay que perder la esperanza de que se pueda lograr porque lograr una herramienta un instrumento ya no un tratado que no quieren los países poderosos no quieren ni oír hablar de un tratado vinculante sino de una herramienta un poco menos poderosa pero a los países nuestros nos es imprescindible contar con estos alineamientos porque dejarlos a la buena de nuestros gobiernos ha implicado la situación que tenemos hoy esta colcha de retazos en la cual nosotros los bibliotecarios sobre no sabemos ni para dónde agarrar debido a la complejidad del tema escuché un experto que hace 20 años que está en el tema un abogado en un evento reciente y una persona que para todos nosotros es un referente decir que para él esta situación era complicada también así que para nosotros los bibliotecarios es mucho más compleja todavía y es necesario que hagamos alianzas estratégicas con gente que tiene los mismos objetivos que nosotros para poder fortalecernos y poder actuar en función de los fines de las bibliotecas alguna otra pregunta ¿me escuchan? sí Juliana no te escucho Juliana nuevamente no estamos no tiene voz no tiene ¿puedo intentar? hola ¿me escuchan? sí ¿tiene más preguntas Juliana no sí hola ¿cómo las asociaciones de bibliotecarios pueden influir positivamente en los representantes de sus países que están en la OMPI para que estos apoyen digamos ese tratado? les contaré con un ejemplo es decir lo que hacemos nosotros en Uruguay hay que detectar quiénes son dónde están los organismos las comisiones los organismos dentro del gobierno que son los que mandatan a los delegados en Ginebra en nuestro caso teníamos dos vías por un lado la Oficina de Derecho de Autor y por otro lado el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de ellos les decimos de acuerdo al estudio que se ha hecho en general porque contamos siempre con con las cajas de herramientas de IFLA en que analiza la situación y nos y nos y nos ayuda en eso ¿no? le decimos qué es lo que queremos este pero pero pedimos una reunión oficial dentro de con la envergadura que tiene nuestra nuestra asociación luego actualmente por ejemplo en el último evento hicimos seguimiento de nuestro yo personalmente de nuestros delegados en en Ginebra en Twitter y como se hacía un webcasting del evento me levanté muy tempranito en la mañana en la madrugada para poder estar presente pese a la diferencia horaria y los este y fue como estar allí y y bueno y había existía incluso la posibilidad de mandarle un Twitter diciéndole que estaba bien o que en general era para decirle digamos el Uruguay ha tenido una posición muy muy buena muy interesante en el tema entonces este ha sido fácil para nosotros este darles ánimo digamos de que siguieran haciendo lo que estaban haciendo cada país tiene su situación distinta ¿no? pero cualquier cosa podemos hay un hay una caja de herramientas sobre lo que tienen que hacer las asociaciones y lo que hay que hacer además es asociarse a IFLA digamos así somos más instituciones este que podemos interactuar ¿algo más? Juliana Juliana hola no hasta ahora no hay más no hay más preguntas en Twitter ni en ni tampoco en el correo si yo puedo hacer entonces un comentario ¿no? si Alicia yo quería decirte incluso que tú también comentara porque yo sé que IFLA un poquito más fuerte si yo estoy diciendo que IFLA ha pedido para que nosotros de la sesión de IFLA LAC enviáramos a todas las asociaciones de los bibliotecarios de la América Latina un pedido para que mande la situación de tus países que digan cómo están haciendo cómo son los problemas que están enfrentando en sus países para que en la próxima reunión de la OMP que será en diciembre próximo pudiéramos llevar una posición de la América Latina ¿sabe tú podría usted hablar un poco más de esta solicitación que IFLA está haciendo para nosotros y cómo las personas que nos oven en sus países en sus instituciones pueden hacer llegar hasta nosotros en IFLA LAC o en sus propias asociaciones la situación de tus países para que podamos representar mejor la América Latina en la discusión de OMP Les quería comentar ¿me escuchan? Sí sí se escuta muy bien Uno de los integrantes de este momento que está colaborando con nosotros de Colombia ha desarrollado una herramienta interesantísima precisamente para encontrar para encontrar esos casos que nos pueden ayudar a ilustrar bien cuál es la situación en América Latina me refiero a la herramienta que desarrolló David Ramírez que él después la puede hacer llegar muy bien Alicia una otra pregunta que yo he visto acá también tiene que ver con derechos autorales es cómo está específicamente en tu país en Uruguay se tiene la discusión de la ley de derechos de acceso abierto la información esto ya porque sabemos que ya está aprobada en Argentina en Chile no me escuta se ya tiene ley de acceso abierto en Uruguay Alicia ¿hay podido ouvir? no Alicia yo he hecho una pregunta ¿está me ouvindo? no creo que no me ove ¿me puede repetir? sí se tiene ley de derecho de acceso abierto acceso abierto en Uruguay ¿cómo está la ley de acceso abierto? son temas que se están trabajando muy intensamente pero no tenemos la mejor situación todavía ha habido algunos adelantos pero hay mucho por hacer todavía mucho bueno y entonces yo no sé si Alicia quiere comentar más alguna cosa porque si Juliana no tiene más preguntas podemos que ya pasamos un poco adelantamos el tiempo acaba de llegar una pregunta hola si hay más preguntas hola pues no hay más preguntas nos pregunta precisamente David que es la persona que mencionaba Alicia que desarrolló esta herramienta que también la acabamos de poner en Twitter con el hashtag que estamos utilizando que es ifla lag webinar también aprovecho para decir que van a encontrar una relatoría que hay muy interesante de la conferencia de hoy ahí en Twitter y David pregunta entonces cómo hacer para que en cada país llegue información para bibliotecas para que en cada país no entendí la pregunta para que en cada país sí para que la información de derechos de autor llegue en cada país creo que es así la pregunta y habría que instrumentarlo no lo sé ahora sí no es fácil pero creo que la respuesta sería por las asociaciones que las asociaciones se puedan actualizar mucho y que las personas lleguen hasta las asociaciones de bibliotecarios para actualizarse puede ser una de las de la situación lo cual sería una tarea muy interesante para las asociaciones nacionales porque hoy por hoy la situación que tenemos en todas las asociaciones es que hay un poco de falta de entusiasmo con todo lo que tenemos que hacer sin embargo estamos pasando por una etapa de la historia en la cual tenemos la responsabilidad social de entender que nosotros que ya nos dimos cuenta lo que está pasando con el patrimonio cultural de la humanidad que las generaciones futuras no van a tener no van a tener disposición el conocimiento generado en el pasado tantas cosas están ocurriendo gravísimas para la humanidad y nosotros como bibliotecarios ya las sabemos entonces las asociaciones nacionales tendrían que tomar esta responsabilidad para sentirse cada vez más entusiasmados en llevar adelante la tarea Alicia me encantó tu respuesta es verdad nosotros ya sabemos que los bibliotecarios tenemos como bibliotecarios como tenemos que agir pero ahora tenemos que empezar es verdad Juliana tiene más alguna pregunta hola si hay otra pregunta en twitter si no se supongo que nos pregunta arroba patrie unanto supongo que le falta algo a la pregunta si no se llega al acuerdo de excepciones para bibliotecas en la OMPI se estima otra fecha próxima el tema sigue en la agenda del comité de derecho autor y temas conexos de la OMPI creo que es ahora en diciembre y alguna alternativa tiene que haber porque somos la mayoría de la humanidad la que estamos las que queremos que se cree una herramienta para posibilitar esto entonces no puede ser que los países que en sus legislaciones tienen contempladas excepciones y limitaciones para favorecer a sus nacionales digamos no puede ser que tengan tanta falta de solidaridad con el resto además cuando hay discursos de que se quiere ayudar al desarrollo de los países y todo eso tiene que llegarse a un acuerdo yo tengo fe en que se va a destrabar en algún momento estamos Juliana hola 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 me escucho si te escuchamos si tiene más alguna pregunta muy bien entonces personas tenemos a las 15 horas entonces son muchas y de muchos países estamos mirando que tiene personas de diversos países de américa latina y también de brasil entonces entonces creo que empezamos más así ahora tengo una información tenemos más tenemos más de 600 personas 600 para mí si me dejas decir una cosa si por no hace años que que estaba esta es la primera vez que participo en algo tan grande y para mí ha sido un honor y me ha encantado pero hace hace años que estaba esperando que surgiera este tipo de herramientas porque nosotros no podemos participar de los eventos internacionales porque son muy caros nuestras asociaciones no pueden gastar 5 mil dólares en enviar a un delegado al congreso mundial como puede ser lo que cerca de eso costará ir a África el año que viene entonces es de una riqueza absoluta tiene uno dedicado a las ponencias de los congresos otro a estándares otro a materiales de aprendizaje otro a las actividades son 7 en total es impresionante pero tener la posibilidad esta de estar dirigiéndome a tantas personas es realmente imponente tenemos que utilizar estas tecnologías es el futuro tenemos que atrevernos aunque no no durmamos la noche anterior por el temor de qué voy a decir pero hay que hacerlo es lo que tenemos que hacer los bibliotecarios si es verdad nosotros también es la primera vez que estamos haciendo este es lo primero no Alicia fue la persona que enfrentó lo primero webinar que nosotros estamos haciendo y yo quería agradecer mucho por su ponencia agradecer mucho también a María Juliana Soto y Diego Cabalero que son las personas que hicieron toda la moderación de Brasil de mi universidad seguro que no puedo dejar de agradecer José Eduardo Santarín Vinicius Alexandre Claudiana y Anderson que son las personas de mi universidad que están aquí no aparecen la pantalla pero son las personas que están haciendo que esto todo sea posible también agradecer a Lloida García Ferbo del Sigrid y Silvia Anselmi que son las personas de IFLA que ha dado todo este apoyo para que podamos empezar y yo creo que Alicia tiene razón nosotros tenemos que hacer más estas cosas principalmente en América Latina que para nosotros es muy caro ir afuera y tenemos que conversar más y tenemos que discutir más nuestras cuestiones y para esto agradecer mucho las personas que las más de 600 personas de toda América Latina que están participando con nosotros mándenos sus comentarios ya tienen las direcciones de email y de twitter para que podamos mandar más informaciones pero sean además de participar sino que sean multiplicadores que eleven todas esas oportunidades todo este conocimiento para los demás porque así podemos empezar a hacer algo más fuerte quería relembrar a todos antes de pasar la palabra para que todos hagan su despedida quería lembrar que mañana tenemos el segundo webinar de nuestra serie mañana será con Claudio Ruiz que es director ejecutivo de la organización de derechos digitales de Chile entonces mañana tenemos más una ponencia en español con Claudio Ruiz después la próxima semana lunes en 10 de noviembre vamos a tener el ABC de derechos de autor incluyendo propuestas de cambio de la ley de derechos autorales es las licencias abiertas con Carolina Rossini que es 10 de noviembre lunes este empezaremos en portugués martes tenemos lo cuarto que es con Cristiana González que es con el tema del debate internacional del derecho de autor y los bibliotecarios Cristiana es una de las personas que ha participado está participando viene participando hace tres años de todas las reuniones de OMP de las cuestiones tanto de la cuestión de Marrakech como ahora de las cuestiones de biblioteca de los tratados internacionales va a hablar con nosotros martes 11 de noviembre miércoles 12 de noviembre estaré yo soy Limara Ferreira con el tema el derecho de autor y los nuevos formatos de las publicaciones entonces con este cinco webinar nosotros estaremos encerrando nuestra propuesta de discutir el tema de derechos autorales bibliotecas y entonces comenzamos otro con las tendencias de IFLA que va a ser de 17 y 18 17 de novembro lunes también con Jesús Lau de México y 18 de novembro yo estaré también trabajando con ustedes bueno y entonces estas eran las noticias que yo quería hablar y ahora paso para que cada uno de nosotros podemos antes de cerrar hacer nuestras despedidas empezamos entonces con Sigrid después pasamos para Juliana y finalmente Alicia solamente para que podamos agradecer a todos Sigrid por favor si gustaría de agradecer la presencia de las 60 o más personas que con nos estuvieron agradecer a Alicia por nos trazer todas estas informaciones muy importantes y invitar a todos para estar con nosotros en las demás webinars de la serie y hasta mañana para quien estiver con nosotros mañana gracias Juliana hola bueno un saludo a todos muchas gracias por acompañarnos hoy y seguimos participando en estos webinars en estos espacios que son tan importantes para nosotros un saludo desde la fundación carisma en bogotá en colombia bien Alicia por los problemas que tenemos mañana estaremos mejor entonces volvamos mañana porque estaremos a la misma hora acá a las 14 horas de brasil con nuestro próximo palestrante chile chile yo yo quería agradecer mucho de nuevo a todos los que estaban presentes también a los participantes y un grande abrazo y decir que días más no sé cuánto tiempo pero luego nosotros vamos a poner el video y todos los comentarios de todos a disposición en los sitios web de IFLA y también aquí de la Universidad de San Pablo ok a una hora tengo que olhar aquí otra hora ok muchas gracias entonces abrazos a todos hasta mañana gracias Alicia por todo besos